en el equipo antioqueño, Kevin Aladezadmi y Jefferson Rivas serán titulares. Kevin Aladezadmi tiene 23 años, nació en Suecia, vivió en Noruega, su padre es nigeriano, su madre de soledad atlántico estuvo jugando en Portugal, junior y ahora leones. Esa es Aladezadmi viene mi papá, que es africano, Félix Ademuela Aladezadmi jugando el Tolima en el año 1996. En el equipo a Kevin y a Jefferson Rivas los confunden por su parecido físico, igual le pasa a los rivales. Sí, un poco, nos molestan mucho y hay veces en el partido nos miran de reojo y, ah, ese es Kevin, no, ese es Rivas, entonces sí nos confunden un poquito. El cuerpo técnico también se ha confundido con el físico de los dos delanteros en las prácticas. Mucho, mucho, sobre todo al principio cuando llegué me tocaba y a cada uno le decía un nombre diferente, son muy similares en su físico y en su forma de juego. Ahora Kevin le tiene una ventaja porque Rivas viene de una lesión, pero son dos grandes goleadores. Hoy Leones ante Cartagena a las seis de la tarde en la ciudad heroica.